¡Hey! ¡Continuemos! ¡Soy Echabuca! ¡Súper Sábado! ¡Feliz señores! Y ahora sí, si tú tienes proyectos por realizar, quieres terminar de construir tu casita, el segundo piso, o estás pensando en comprar una mototaxi para iniciar tu negocio propio, ¿qué esperas, papeto? ¿Qué esperas, mameta? En Financiera que Discocha, encontrarás al socio perfecto para alcanzar tus metas. Yo ya hice mis proyectos realidad. ¿Eto qué tienes por hacer? Financiera que Discocha. ¡Hagamos que sea posible! ¡Bravo! Mariela, yo sé que el dinero puede apoyarte porque estás en sentencia. Mil soles están en juego hoy gracias a Financiera que Discocha. Cholita, sí, pero antes de decir todo, quería invitarte a ti. Bueno, ya estás invitada. Yo voy a actuar. El día 11, este martes 11, en el auditorio de la Parque de la Amistad, te estamos apoyando a una niñita que fue atropellada. Y la Municipalidad de Surco está apoyando. Está la Chola Chabuca, las muñecas de la tele, artistas invitados como Jackie Cazañeda y muchos más. Permíteme, por favor, Marita, mandarle un abrazo al alcalde de Surco. Su nombre es... Roberto Gómez Baca. Muchas gracias por el apoyo. Este 11 de junio, martes... A partir de las 4 de la tarde. Así tu cholita va a estar contigo, firma autógrafo, tomo fotos. Los esperamos. Pero ahora sí, mi Financiera que Discocha me permite conocer a personajes que de verdad nos hacen bailar, reír, gozar. Nos sorprenden con su historia y trayectoria. Hoy recibimos con muchísimo cariño al gran... ¡Toño Centella! Antonio Wilder Domínguez Vázquez, más conocido en el mundo artístico como Toño Centella, empezó su carrera musical integrando el grupo Pintura Roja para luego formar su propia agrupación. El grupo Centella fue fundado un 27 de julio por Antonio Domínguez Toñito, quien a base de esfuerzo y sacrificio ha logrado colocarse como uno de los grupos más populares del Perú. Temas como Amor de Arena, Tu amor no vale la pena, No te olvidé, y su clásico Dónde Estás, Amor, lo han catapultado a la fama. El grupo Centella es uno de los preferidos por el público no solamente en el Perú, sino también en Argentina, Venezuela y los principales países de Europa, como Italia y España, y ciudades como Roma, Turín, Milán y otros lugares que siguen aceptando su música y que hasta hoy los siguen reclamando. Toñito salvó de morir tras sufrir un accidente de tránsito cuando chocó su vehículo contra una coaster en la carretera Panamericana Norte. Luego del accidente fue trasladado al Hospital de Puente Piedra y gracias a Dios ya está recuperado totalmente. También sufrió un atentado tras sufrir una explosión en su vivienda. El hecho correspondería a una extorsión, pues recibía llamadas que le exigían hasta 50 mil dólares por cupo. Hoy en día que ya acabaron todas esas malas experiencias, se dedica a su familia y a lo que más le gusta, hacer cantar y deleitar a su querido público. Hoy en Super Sábado, el gordito cariñoso de la chicha peruana, Toño Centella. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Es verdad que tu cama está reforzada. Bueno, Cholita, muchas gracias, muy agradecido nuevamente por invitarme a tu programa. Me estoy bajando de peso, ¿ah? De verdad. De verdad, sí. Pero yo te veo más delgado. Un poco delgado. Te veo como que has bajado unos... Estoy un poquito subido de peso. No, has bajado como... Como seis gramos. Con esto yo, más allá de molestarte, ¿tú empezaste con qué agrupación en realidad? Bueno, yo me inicié con una agrupación en el grupo Melodía, luego Los Titanes, pero... Pero Melodía tenía una gran trayectoria. Pero quien me llevó la fama es Pintura Roja, ¿no? Pintura Roja, con la princesita Miri. ¿Cuál es el principal éxito en Pintura Roja cantado por Toalita? Bueno, hay una canción. Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas... Esa fue la primera canción que canté con Alejandro Zárate, ¿no? ¿Qué será de mí? Que eres solito en el mundo Que eres sin tu amor Esa canción me encanta. ¡Cántame! Bueno, ya no me acuerdo, son tantos años después. Cigarrito, mi fiel compañero Tú bien sabes de lo que sufro yo En mi vida solo quedarás ¡Eva! Algo así esa canción. ¡Qué bonito! A mí me encanta. ¿Y tú dónde naciste realmente? Bueno, yo nací en Lima. Yo nací en Lima, nací en la materna. ¿Cuál es el sentimiento andino, cholito, en tus canciones? Porque mi padre son, este... Mi padre que me va a descanse Ha sido en Cachino, como a Bambino Mi madre que la tengo viva Y la tengo bien presente Teresita Vázquez Ella es de Ayacucho Ella cantaba Ella cantaba ¿Y alguna vez cantaste algún guainito? Sí, me gusta cantar música en Cachina Ayer te vi De nuevo quise quererte De pronto llego a hablarte Se ha terminado todita mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan Se ha terminado todita mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora busco otra nueva Que me quiera con el alma Ya no quiero tu cariño Porque ya estás manoseada Ahora busco amor nuevo Que me quiera con el alma Papito, y ahora sí Mil sores de juego Con mi financiera Crescoce Y un punto muy valieso Para hombres y mujeres Primera pregunta Toño es un gran cantante Muy emprendedor ¿Pero cuál es su verdadero nombre? Antonio Wilfredo Centella Gutiérrez Antonio Wilmer Cartagena Pérez O Antonio Wilder Domínguez Vázquez Mujeres Antonio Wilmer Antonio Wilmer No La primera La primera, el uno La C, la C La C, la C Sería Antonio Wilder ¿Cuál es el nombre? Mi nombre completo es Antonio Wilder Domínguez Vázquez Pero Mariela ha dicho Wilmer Con M Wilmer Ha dicho Wilmer Mariela ha dicho Wilmer con We Pero dijo el uno Papito, escúchame Vamos ahora con Este punto es para los hombres Pero ahora vamos con una pregunta Que me encanta ¿Tú qué tienes por hacer? Muchas cosas Muchos proyectos Seguir viajando por el mundo Hacer muchas cosas Gracias a Dios Mi música sigue creciendo Gracias a ustedes A la televisión A ti Cholita también Que me has apoyado mucho Y bueno Soy conocido En diferentes partes Yo creo que hay un público Yo creo que hay un público Que te respalda Nosotros hacemos eco De lo que el público hace Vamos ahora con la siguiente pregunta ¿Qué fue lo primero Que tuvo que hacer Toño Para iniciarse en la música? ¿No hizo nada? ¿Estudió música? ¿Trabajó de niño? ¿O controló micros? Mujeres Controlador de micros ¿Cuál era la respuesta correcta? Controlador de micros ¡Eso! ¡Tiene el porte! Habló el micro Cuéntame por favor ¿Cómo hacías? ¿Apuntabas? Yo estaba en la avenida Grau Durante ocho años Pasaba los carros Y le decía Cuatro Tres Y le daba Si no mi boletito Apuntaba mi boletito Chancado, chancado Plancha, plancha Claro, plancha A ver, imaginémonos cancha Vas pasando Este sería Sí, sí, sí Arequipa, Arequipa Arequipa Habla pie derecho Habla, pues eso tengo Tienes cuatro Reza la plancha El aleante tiene cinco ¿Qué quiere decir eso? Planchao, planchao Bueno, usted quiere decir Que tiene cinco minutos Adelante del otro carro Entonces tienes tiempo Como cinco minutos Como para poder De repente Agarrar pasajeros ¿Y qué es sopa? Sopa llenocito Chola Que está lleno Lleno, sopa ¿Cómo va? Sopa llenocito ¿Y qué otras frases? Planchado Planchado Sentaditos ¿Y vacío? Micio Micio La cancha va a sopa Sí, miso O sea, miso Ok, qué chévere Ballena Muy bien Tercera pregunta ¿Cuál fue el mayor reto Que tuvo que vencer Toñito Centello? Él sufrió un boicot En sus eventos Venció a los enemigos ¿Ingresó a la radio O se recuperó Del auxiliente automovilista? Opción de las mujeres Pero que no han tratado El accidente automovilístico ¿Eso fue lo más complicado? ¿Sí o no? Sí, fue algo Punto para las mujeres Punto ¿Pero qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó ese accidente? Bueno Ese día justamente Mi chofer se había quedado Tenía un problema familiar Estábamos en el camino Y me dice Toño Me tengo que quedar Le llamó urgente Su señora Y yo tuve que manejar Porque me tuve que ir A Huacho Una fiesta patronal De San Pedro Justamente ya El 27 de junio fue Y al momento de regresar Yo tenía que cantar Y me fui Y así canté Manejé Ya en el trayecto Pasando Pasamayo Me dio un poco de sueño Luego seguí caminando O sea, me quería parar Pero yo dije Voy a llegar Ya me falta poco No sé en qué momento Sentí el choque Y ya no me acuerdo de nada De verdad Papito, yo te fui a ver Y te vi Con mucho temor Porque me había comprometido Tu hígado Sí Pero lo más anecdótico Que me dio risa Fue que estaba Un poquito delicado O sea, mal Por las costillas Y todo Así Y tenía la plata Y o sea El carro O sea, a veces no se deja Y tenía el paquete Y me fui caminando Así Y tuve que sacar la plata Primero Ay, por favor No, pero Tú sabes que A veces en un accidente La gente no te viene a ayudar Te viene a saquear Te viene a saquear De alguna forma Es el valor de dinero Pero si tú necesitas dinerito Un gran aliado Que te puede apoyar Mi financiera Que es cosa Siguiente pregunta ¿Cuál fue el primer proyecto Importante que hizo Toño? Actúo en una novela Bailó en el Grand Show Tuvo su propia grupación O conoció todo el Perú Hombres Pueden La C Sé que Sé que Tener su propia grupación ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí Tener mi propia grupación Esa ¿Por qué se llama Centella? A tu sal Cuando me daba un tiempito Comencé a escribir varios nombres Este Puse el nombre Ambrosoli Este Los Chicles Tantos nombres ¿No? La Carcha En eso Llegué a mi casa Y seguía Un día Estaba leyendo Y vi un libro Que estaba ahí en mi casa Y veo Pasó como una centella Arrasando con todo A este Dije Voy a arrasar con todo Voy a brillar con luz propia Y este Tiene que llamar Centella Qué bonita historia Papeto Siguiente pregunta ¿Qué tuvo que hacer Toño Para salir adelante en su vida? Venció su miedo Vivió tres años en la selva Formó su propia orquesta O abandonó a su familia Mujeres Formó su propia orquesta Ya dijimos ya Venció su miedo Siguiente opción Para los hombres Ya, gracias ¿Qué? ¿Cómo? Mujeres ¿Cuál es? Venció su miedo No Hombres Se fue a la selva Abandonó a su familia Abandonó a su familia Opción de las mujeres Se fue a la selva Se fue a la selva ¿Cuál era la respuesta correcta? Sí, viví tres años en la selva ¡Bravo! ¡Comiendo Suri! ¿Por qué te fuiste tres años a la selva? ¿Qué hacías? No, me fui a la selva Porque me gustaba la música Y dejé todo, todo Dejé y me fui El primer departamento Y conocí fue Juanuco De Juanuco me fui a Aucayacu De Aucayacu ya me quedé en progreso En progreso Estábamos viviendo con un grupo musical ahí ¿Y qué cantabas en esa época ya? Uy, tantas canciones ¿Qué estaba de moda? La música selvática Cántame, Pe Cántame Esta canción de Tú y yo Debemos comprender Que el destino Nos hizo unir Hoy mi cariñito No debe sufrir Ahora se la saben Así va a ser esa canción Gracias Qué lindo También hay una canción Que la cantan casi todos los que nos gusta la chicha Que se llama Solterito ¿Por qué me gusta esa canción? ¿Tú la cantas también en tus shows? También, también ¿Cuál canción? ¿Solterito y feliz? Solterito y todo vivo feliz Gracias a Dios Soy soltero Vidita, soy soltero Gracias a Dios Soy soltero Vidita, soy soltero ¿Qué les importa si me alegro? Si me emborracho es porque quiero ¿Qué les importa si me alegro? Si tomo es con mi plata Soy solterito, vivo feliz Soy solterito y no pido nada Así va a ser ¡Qué lindo! Toño, ¿qué carrera estudió? Él estudió administración, hotelería, contabilidad, marinero de la policía naval Marinero Marinero Opción de las mujeres ¿Contabilidad? Opción de los hombres Marinero Marinero ¿Cuál es la respuesta correcta? Fui marinero, policía naval del Perú ¡Punto peso! Marinero, marinero ¿Qué otra ocupación tuvo otoño antes de iniciarse en la música? Él fue animador, bailarín, trabajó en grau, peleador de sumo, mujeres ¡Trabajó en grau! ¿Cuál es la respuesta correcta? Trabajó en grau ¡Punto! Pero no vale, él va a ir idéntico cada vez después a Risa de América, ya lo conocen ya Esta pregunta me encanta ¿Cuál es tu último proyecto? ¿Cuál es lo más reciente que tienes por hacer? Bueno, seguir viajando, Cholita Seguir viajando por todo el mundo En este año que pasó, hemos viajado, gracias a Dios Hemos conocido muchos países Pero quiero seguir llevando mi música a diferentes partes del Perú y del mundo Yo quiero agradecer a la financiera Crescosa y anunciar que este punto es ¡Para las mujeres! ¡Punto para las mujeres! ¡Gracias! ¡Hola Ruiz! ¡Mariana Sainetti! Quiero agradecerte, Toñito, tu presencia hoy ¿Dónde te estás presentando? Bueno, el día de mañana estamos en Huánuco Atención Huánuco, recepciones Huánuco El día 14 estamos en Ayacucho El día 23 nos vamos a Tingo María El 24 estamos en Tocache, en Uchiza Me estoy quedando solo y a la mujer que amaba Un día me dejó Dejándome una pena Aquí en mi corazón Por eso lloro solo Solo por su amor Dejándome una pena Aquí en mi corazón Por eso lloro solo Solo por su amor Solo Me estoy quedando solo Solo Destructura Y al mar Y al mar Y al mar Y al marco Y a la primera canción que suene Salen y que toquen la campana Cantan la canción ¡Ando, ando! ¡Campañando! ¡Uh! 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 ¡Suscríbete!